El taekwondo en mi vida es como mi prioridad, el loyano donde entreno es mi segunda casa, mis compañeros de entrenamiento son como hermanos, es una gran pasión que muchas veces desde afuera es difícil de entender. Bueno, se viene el mundial de Bulgaria y se hace difícil, la verdad, viajar, se complica. ¿Cómo hiciste para poder ir? Tuve que vender mi auto, que la verdad demandó un sacrificio muy importante. En su momento hasta he tenido que sacar un préstamo que hoy por hoy sigo pagando. Y yo soy muy apegado a mi auto, es como algo que también me gusta mucho y le dedico tiempo y demás. Pero bueno, tuve que venderlo para poder costear el viaje, para poder viajar a competir al mundial de Bulgaria. Pero bueno, es uno de los sacrificios que hablábamos recién que costó, pero que hubo que hacer. ¿No es la primera vez que tenés que vender el auto para viajar? No, no, lo hemos hecho para otros mundiales. Este es mi cuarto mundial consecutivo. Para viajar también a Bulgaria en 2015 he vendido mi auto en esa oportunidad. Y para viajar a Bielorrusia en el 2017 también he vendido mi auto para bajar. Y esta es la tercera vez. Y para mi primer mundial, que fue en 2013, de hecho tenía una indemnización de un trabajo, que con eso se pagó el primer mundial. O sea que todos los mundiales demandaron un sacrificio bastante importante. Ya vendiste tres autos. Exactamente. Vendí tres autos por el taekwondo. Cuando surgió la idea de vender el auto para poder viajar, ¿cuál fue el comentario que te llegó? ¿Por ahí de tu familia, de tus amigos? Y Pablo, vos estás loco. Pablo, hiciste mucho sacrificio para comprarlo. Sacaste un préstamo. Venís con lo que a vos te gusta el auto, con lo que vos lo cuidás. Y bueno, uno lo hace igual. Gracias. 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 Gracias.